Ya llegó, volvió el sol, las flores volvieron y hubo vuelve con su anhelo de arrancar más flores hoy Ey, ey, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el invierno? Dime, te trato muy mal, se nota en tu portal Vendí todo para soportar, me quedé sin mucho para trabajar Ey El hambre era mucha y vendí mi carretilla, vendí mis botones, mi flauta aunque sea por un pan Ahora el problema es que no puedo vender flores sin mi carretilla, ¿cómo las voy a llevar? Ey, bendí todo para soportar, me quedé sin mucho para trabajar Me acordé mucho de ti, un amigo nunca olvida pero por tu bien yo no vine por ti Te daré algo de mí, para que me des otros dos mil millones de favores antes de morir Gracias por decir que me darás tu carretilla, la verdad amigo dime que puedo hacer por ti Eres la mejor persona que conozco en esta vida, haré cualquier cosa para verte sonreír